Bueno, pues mi nombre es Alejandro González y voy a presentar este trabajo que se llama TWG, Racing World Generator, y es un generador y solucionador de planes de tráfico considerando muchos exámenes. En primer lugar, la motivación de la realización de este trabajo fundamentalmente era resolver problemas con técnicas de modificación en sistemas en tiempo real. Entonces, además, se intenta tratar el problema de modernizar dominios y problemas con técnicas de planificación. Y luego, pues, una parte muy importante que se verá sobre todo al final es en realidad una simulación con eventos exógenos, que son eventos que el planificador en principio no sabe que están ahí, que no puede controlar de manera, digamos, automática el problema. Entonces, estos eventos se conectan con nuestra simulación, se conectan con un planificador y se maneja. Y luego, bueno, pues el empleo sobre todo de técnicas de modificación. Entonces, lo primero que voy a hablar es de las limitaciones que existen en la función del planificador, las limitaciones que yo he visto durante el desarrollo de este trabajo, y hay dos básicas. Es que tenemos un criterio de parada en función de dos supuestos básicos. El primero es que el grazo o el problema esté mal formado. Entonces, esto supone que el planificador se quede constantemente como que no encuentre un plan. Entonces, esto puede hacer que directamente no llegue a solución. Nosotros no... Bueno, yo he establecido como límite o como criterio de parada cinco mil planificaciones. De las cinco mil planificaciones no encuentra plan, paramos. Este criterio de parada, sin embargo, puede ser modificable. De hecho, cuando se trata de un sistema ya que esté funcionando, si se llegara a desarrollar para funcionamiento de uso real, habría que bajarlo. Igual que la cuestión de solución es en un tiempo razonable. En este caso son 300 segundos, pero habría que decrementarlo porque es demasiado tiempo. Un ejemplo de problema mal formado es este, por ejemplo. Aquí podemos ver N4. Supongamos que N4 es un nodo donde tenemos un vehículo y queremos moverlo a cualquier otro. N2, N1, donde sea. Como podemos ver, es un grazo dirigido. En este caso no puede salir. El planificador intentará buscar solución y empezará a decir que no encuentra plan, que no encuentra plan, que no encuentra plan. Hay momentos en los que no puede encontrar plan, pero debido a que hemos hecho ese símbolo del TWG y que van a ir cambiando los semáforos, puede llegar a encontrar plan. Entonces, por eso ponemos un límite de cinco mil planificaciones. Y los cinco mil no encuentran, asumimos que ya ha llegado al TWG y digamos que cerramos. Luego, el funcionamiento un poco más interno, un poco más estallado, hay dos partes. Una es en la que no hay replanificación y otra en la que sí utilizamos replanificación. Esto era para poder ver con ambas técnicas, con más formas, cómo se comportaba el problema. Lo que hace cuando no utiliza replanificación es intentar ejecutar el mayor número de pasos posibles que el planificador le ha dado. Si le ha dado, por ejemplo, que cada vehículo se puede mover una serie de cuatro pasos, intenta ejecutar esos cuatro pasos que seguiden. O sea, uno por cada vehículo. Paso uno del vehículo uno, paso uno del vehículo dos, paso uno del vehículo tres. Y pasa al siguiente. Paso dos del vehículo uno, paso dos del vehículo dos, paso dos del vehículo tres. Es una estrategia más realista porque trata de mover todos los vehículos de la forma más rápida posible. Y bueno, como he dicho, ejecuta un paso por vehículo y no ejecuta el plan entero. Esto provoca que, bueno, unos vehículos puedan molestar a otros porque si estás haciendo un movimiento en un vehículo y si estás haciendo un movimiento del otro, puede ser que uno se le ponga adelante. Y el planificador eso no lo ha visto. Entonces puede dar a ciertos problemas. La otra estrategia es la que se utiliza de replanificación. En este caso es que por cada paso ejecutado se replanifica. Es decir, a mí el planificador me dice que cada vehículo tiene cinco movimientos, ejecuto el primer movimiento de cada vehículo y replanifico. No me importan los tres movimientos que tengan cada vehículo, sino que vuelvo a replanificar a ver qué pasa. Esta solución en principio no parecía muy buena, sobre todo porque tiene un alto consumo temporal y espacial. Estás continuamente replanificando. Temporalmente eso lleva un tiempo y espacialmente también porque se preocupa bastante memoria estos temas. Entonces, bueno, cada paso, como he comentado, implica que cada vehículo se mueva una vez. Los dominios. Bueno, he utilizado BDL 2.1 para la generación de los dominios y los problemas. No voy a entrar en detalles de cómo está modelizado porque, por ejemplo, ya antes enseñé un ejemplo de cómo son los dominios en BDL. Y, bueno, fundamentalmente consideramos dos dominios. Uno es que consideramos el dominio normal que representa el tráfico como si nadie pudiera soltarse los semáforos. O sea, si un vehículo de emergencia quiere pasar a una determinada zona pero está un semáforo en rojo, no puede, no se le deja. Y lo que trata es de evitar los problemas que se generan cuando los vehículos de emergencia se saltan a señal. Es decir, si un vehículo de emergencia senta un semáforo, eso incluye o repercute a que el resto del tráfico tenga que pararse. Entonces lo que tratamos es de ver esto cómo influye para intentar que los vehículos de emergencia lleguen lo más rápido posible, pero que a la vez no molesten demasiado el resto del tráfico que tenemos. El dominio es notar semáforos, digamos que resulta la vida real, y es en el que los vehículos de emergencia sí que pueden soltarse los semáforos. Tenemos un semáforo en rojo, como nosotros saltamos, y seguimos de adelante. Entonces, bueno, la arquitectura del sistema, como veis, es muy sencilla, pero a la vez, bueno, se puede ver fácilmente cómo funciona. En primer lugar, TWG lo que hace es modificar su estado interno, es decir, los semáforos, el TWG carga el rasgo, carga los semáforos, tenemos el semáforo 1 en rojo, el 2 en verde, no sé qué, así. Entonces lo que hace es generar un problema en formato PDF, que es el planificador que hemos utilizado en este caso, carga ese problema y genera un plan. Ese plan es cargado nuevamente por TWG, es interpretado y vuelve a modificar el estado interno y así continuamente hasta que llega al punto final donde ha acabado la verificación y nos dice, bueno, a qué conclusión se ha llegado. Ejemplos de grafos, en vez de tener que ver demasiado en ellos, este es, por ejemplo, el más sencillo. Se puede ver que es una simple cuadrícula donde tenemos varios vehículos, un vehículo de emergencia, aquí otro coche, aquí otro, aquí otro. Ya tenemos algunos semáforos cerrados, directamente, que están en rojo. Y, bueno, pues se trata de, simplemente, de que cada vehículo llegue a su destino y el de emergencia también llegue al subido. Este otro es un poco ya más complicado para entrevistar un poco el problema. Ya podemos que tenemos lo que serían rotondas, simulaciones de rotondas. Tenemos caminos de doble sentido y, bueno, los nodos ya están más intergazados entre sí. Normalmente es lo mismo. Y el que es un poco más interesante, que también es más todavía enresado, de hecho, esto es, aunque no lo parezca, es la Universidad. Son los alrededores de la Universidad. Esto se supone que la rotonda que tenemos delante de la entrada principal del Sabatini, con los carriles para ir para allá, para venir para acá y, bueno, es todo más o menos del reloj. Tenemos eso, pues, rotondas, tenemos caminos donde, cuando son doble carril, podemos cambiar de un carril a otro, o podemos seguir de frente o podemos hacer lo que, bueno, lo que queramos dentro de los que son aquellos de tráfico. Y, bueno, el resto de nodos nos muestra lo mismo. Ya vemos que tenemos, por ejemplo, algún semáforo en verde, algún semáforo en rojo, tenemos arroy vehículos, etc. Y, bueno, pues, ya llegando un poco al final, la evaluación se planifica con varios supuestos. Los primeros supuestos son problemas, que se llaman both, en los que los semáforos funcionan tanto por probabilidades, es decir, hay una probabilidad de que se abra del 50, 70, el que sea, por ciento, y lapsos, es decir, hay semáforos que funcionan aleatoriamente y hay tipos que se funcionan por lapsos de tiempo, que serían, pues, en la vida real, cada dos minutos, éste se abre, dura 15 segundos, se cierra. Random, esos semáforos funcionan por probabilidades variadas, es decir, puede ser del 35, del 73, del 42, o de lo que sea. Y luego, random, con probabilidades del 10, 50 y 90%, respectivamente. Hay una probabilidad del 10% de que se abra, una probabilidad del 50% y una probabilidad del 90%. Y, por último, MOOCs, es solamente semáforos que funcionan por lapsos. Esto sería, digamos, un poco la vida real, los de MOOCs, porque, no lo que yo sepa, no existen semáforos que se hablan de forma aleatoria. En total, hay un total de 144 pruebas, porque son seis problemas, tres grafos, por dos problemas que he implementado para cada grafo, por seis supuestos, por dos dominios, por dos opciones de planificación, que es la que he comentado antes en el funcionamiento interno de rayado, con reorganificación y sin media. Entonces, bueno, para evaluar, ten en cuenta los siguientes objetivos de criterio de evaluación, porque estamos midiendo algo, pero que medimos, que es lo que nos importa. Tenemos cuatro, digamos, partes. Una es que valoramos la minimización de los movimientos de los coches en general, que se muevan lo menos posible. Otra es la minimización de los movimientos de los coches de emergencia, que es, digamos, igual la más interesante. Otra es la minimización del número de planes, que lo haga lo más, no lo más rápido posible, sino que no consuma muchos planes. Y luego, por último, los tipos de planificación. Teniendo en cuenta todo esto, los resultados que se arrojan al final, es que los mejores casos son estos. El primero es el dominio normal, el que no se permite saltar los semáforos, donde la ejecución de FF es normal. Es decir, no se planifica. El luego dominio normal con ejecución de FF paso a paso, el de saltar los semáforos normal y el de saltar los semáforos paso a paso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como he comentado, que el mejor dominio es el normal, que en el mundo real este dominio sería inaplicable, pues tendría una serie de repercusión, y coge si a los técnicos de emergencia les dice que se paren los semáforos. Los motivos de estos resultados, analizando, es que en los datos pequeños hay una probabilidad muy alta de que un coche interrumpa el camino a un vehículo de emergencia. Entonces... ...